Un zorro gris infectó de rabia a un perro doméstico, Roski, esto en Hermosello, Sonora, y los nueve miembros de la familia con los que convivía este perrito ya fueron aislados y vacunados, así como nueve mascotas. Al parecer, el contagio ocurrió entre diciembre y enero en la comunidad costera de Bahía de Quina.